Instancia en la que se medirá ante Audax Italiano este martes a las 18 horas. El teléfono oficial de James Bond. Ven por el tuyo primero en Entel, porque mejor conexión es más smart. Entel, vivir mejor conectado. Chao vecino, gracias. Hola mi amor, ¿cómo lo fue? Bien, estuvimos paseando harto con la luna.